de familia enfocado en el trabajo apasionado también por la adrenalina desde siempre desde toda la vida y vamos a hablar de su trayectoria de diferentes facetas también de grandes maestros en su vida y por supuesto de ese ladito familiar y de su actualidad él es guapo talentoso aguerrido gallardo aquí está juan carlos para no feliz de estar aquí con ustedes nuevamente hace mucho tiempo y la verdad sí me gusta compartir con ustedes bueno marcelo sabe que siempre te quiero muchísimo y es un es grato de estar con todos gracias tan bello pues bueno hoy te vamos a sorprender desde muchos ángulos juan k quiero que te relajes te tomes tu aromática y suavecito y que veas lo primerito estas imágenes por favor me tienen que regalar este rincito qué belleza múltiples cambios una infinidad de personajes sangre de lobos señora isabel mom pocina el capo monte cristo eternamente manuela como sientes este gran pasar del tiempo para ti como siento el pasar del pasado en la columna a nivel profesional haber participado en tantas producciones maravilloso ver eso sí que que rico que uno ha tenido la oportunidad de hacer tantos personajes y que uno como actor se ha podido expresar de esa manera entonces creo que creo que he sido afortunado como actor de de tantas tantas cosas que me han llegado a la vida así es un pertenecista o pertenece a una generación bien particular no de actores muy comprometidos inquietos además muy versátil no que estaban en un lado y estaban en el otro chito y una época antes también mucha suerte que tuvimos el antes de los canales privados entonces eran muchas programadoras muchas productoras y había mucha oportunidad de hacer muchas cosas los escritores de mucho contenido mucho contenido entonces y pocos actores en ese momento eso hay que analizarlo bien porque éramos pocos no había pocas opciones y eso nos daba la posibilidad inclusive de escoger los proyectos si este me gusta más me voy con este y te llamaban por teléfono era la época que el director también mandaba a la parada sabes entonces a mí me pasaba que los directores me llamaban juan que quieres hacer esto te dan la posibilidad de engordarte adelgazar te dejarte el pelo largo cortarte lo hoy en día lo que estoy notando con los castings que hacen el casting y como que ya como que quieren algo predeterminado antes te dan la oportunidad de presentar una propuesta completa y creían en ti decían tú eres capaz así fueras distante del personaje y es chévere porque uno de actor puede medírsela cualquier personaje hoy en día van más como como él y es el productor el que el que elige entonces no sé me ha tocado mucho 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 camino a cegar del tiempo yo no sé cómo vaya a sonar esto que apenas arrancando muy temprano 7 39 7 y 39 a las 7 y 39 de la mañana te le mías a un rapidito profesional ok vamos entonces con preguntas respuestas concretas cuál fue el primer personaje que le diste vida en la televisión es yo creo que bueno sangre de lobos ese podría ser sangre los cuál ha sido el personaje más especial de ti yo sé que han sido todos pero un particular leche cuál ha sido el personaje que más te ha retado físicamente montecristo un personaje de la historia que te gustaría interpretar el personaje histórico bueno creo que lo dice caifás fue interesante el personaje que la gente más ha querido y el que también han más odiado la saga un gran amigo que te ha dado la actuación no muchos muchos mencionan menciona algunos no pues marcelo por ejemplo por ejemplo el estudio estuvo la bendición de estar en mi casa en palmira él si claro si quisieras hacer y que de pronto no se te ha dado todavía la oportunidad no no lo que lo que va viniendo siempre me va gustando sabes entonces se recibe todo exacto exacto grande maestros en lo humano en lo espiritual y en lo profesional ha marcado la vida de juan carlos y arrancamos con una imagen del primero y principal ahí nació todo lo que aprendiste de la vida juanca así de ello bello mi padre quinta a qué guapo qué guapo así lindo es un actor francés y total tipazo encima de mi padre marcelo o sea mira que mira qué guapo estaba ahí no ha sido empresario buen padre trabajador entregado a su familia amoroso recto disciplinado bueno me deja la vara muy alta en mí porque es un tipazo es un tipo buen humor carismático medido sabes o sea no es una persona que sabe hablar sabe expresarse y como consejero juanca qué fue eso que siempre te inculcó eso que siempre te repetía y te decía te aconsejaba para toda la vida pues mira que mi padre no es de muchas palabras de repetir y decirme muchas cosas pero si de mucha acción entonces él siempre fue intachable en su hogar siempre llegó con con una buena actitud a la casa nunca lo y salirse de de casillas siempre fue buen esposo con mi mamá con mi hermana y conmigo fue tierno pero nunca nos dejaba hacer o sea mi papá siempre me dejó ser muy libre de a mí yo no tuve reglas pero era otra época era otra época era otra entiendes yo de chiquito salía de mi casa y jugaba por todo el barrio y recuerdo es que mi mamá salía allá por la noche y huaca pero ahora piensa entrar por allá y yo desde por allá desde la casa el amiguito pero en mi casa no 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 habían reglas no era muy libre el tema de la confianza mucha confianza entonces y sabes que ahora que me dices lo de confianza si hay algo que mi papá siempre me decía yo confío en ti no que papá voy a hacer esto dale tú puedes no que esto vaya quiero ser actor chévere vale que voy a escalar montañas súper ten cuidado ponte bien la cuerda pilas o sea que quiero surfear que quiero o sea me voy a montar bicicleta hágale siempre confía a mí pero siempre tenía una mirada muy muy como tú puedes hacer o sea sea preguntas muy chiquitas y si lo vas a hacer bien vasata ojo con el estudio no pero era muy puntual en las cosas no no era un padre de alaraca ni cantela ni cantela cantale tú cantale tú cantale tú cantale tú hay un valor hay un valor de tu padre que me parece muy interesante porque a veces no le pone tanta atención a ese valor y es la voluntad para hacer las cosas que ellos uno sueña y habla dice va a hacer esto va a ser lo otro pero tu papá decía lo voy a hacer y así se demorará lo que se demorará lo has no terminaba si la no la voluntad de mi papá es impresionante de hecho con cosas como voy a ser vegetariano arrancó un día y bueno si viejo va a ser vegetariano todavía es vegetariano y eso fue hace 40 años o sea no y él es así él es así voy a hacer esto y lo hace y otra cosa que siempre me llamó la atención oa todos es que por ejemplo le ofrecieron un cargo para vender cigarrillos súper importante en una empresa súper importante para ir a vivir a nueva york o sea yo estaría en nueva york si mi papá hubiera aceptado ese cargo sería una historia de nueva york por allá jajaja dijo que no dijo que no no dijo que no vender cigarrillos entonces todo lo que sea malo para otros el de una no corta y y eso fue era un cargo importante donde le iban a pagar muy buen dinero y yo no yo no va a vender cigarrillos y a lo mejor económicamente en ese momento no estaba tan bien pero el hombre dijo no no va a vender cigarrillos hay cosas así no en una época en que los cigarrillos no eran mal vistos no se fumaba yo hubiera podido estar fumando aquí en este momento en el set en los aviones se fumaba en los aviones disque zona de no fumadores carambas como hacían sí era era rarísimo sí 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 uno podía fumar donde yo quisiera y dijo que no entonces cosas así es increíble es muy buen muy buen tipo pues pasamos ahora a otros dos grandes maestros de tu vida que llegaron para mostrarte la vida a otro nivel te cambiaron el chip y tienen este mensaje mira escucha por favor deja y no me diga que darme sabe que va a llorar acá yo pasamos a saludarte a decirte que te amamos mucho que nos sentimos muy bueno muy orgullosos de lo que eres del gran ser humano que eres del excelente papá que eres y del excelente esposo mejor dicho te amamos muchísimo nos sentimos muy orgullosos de ti muy orgullosos de ti te quiero mucho ay mamá bello bello gracias por ser nuestro papá te queremos mucho te amamos mucho y te queremos abrazos ay ya ya el grandecito está hablando gracias gracias hijos mi esposa hermosa gracias sí dos grandes maestros como tú lo dices Leo y Oli no pues qué te puedo decir de eso ya eso es otro mundo porque es cuando tú tienes un hijo ya dejas de ser tú 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 para empezar a ver cómo eres tú 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 no van a tener una buena figura y en el futuro que les puedo decir entonces como que todo el tiempo me estoy auto corrigiendo a mí mismo desde siempre había sido un hombre muy libre desde tu crianza desde tus papás tu papá como lo estabas comentando ahorita te perfilabas como papá lo soñabas o un antes y un después con la llegada de estos pequeñitos no yo no quería ser papá no me quería casar al compromiso a tener familia a mí me encantaba estar solo me gusta perderme por las montañas coger mi moto y arrancar a cualquier lugar a cualquier hotel yo solo de verdad hacía cosas así como agarrar la moto y arrancar y me gustaba mucho la libertad mucho entonces como que casarme era algo que no contemplaba y tener hijos menos claro pero bueno llega esta mujer hermosa y yo ya tenía mis años entrados entonces como que también un clic en mí que dije o cojo esta mujer o se me escapa o se me escapa algo en la vida y era algo por allá interno que me decía ojo con lo que estás decidiendo porque si la dejas ir vas a dejar pasar una oportunidad vas a seguir sobre arrepentir pero ya tú de esto conoces bastante o sea que ya conoces la soledad conoce de estar aquí allá conocer una persona otra y rico pero yo cuando la miraba a ella y veía su forma de ser yo decía pucha si no cojo esta mujer me se me algo se me va a escapar en la vida y lo hice un poco como si saltar a un jean jumping la verdad o sea me mandé a la y no fue fácil me dio mucho susto mucho susto de verdad mucho susto yo creo que cuando yo me casé yo iba al altar pero yo iba asustado pero las decisiones más difíciles de tu vida y yo la miraba a ella yo me sentía así haciendo algo de vértigo con mucha adrenalina pero sabía que si dejaba pasar esa oportunidad se me iba a escapar algo que me iba a costar algo en la vida o sea como que y bueno y lo tomé y lo agarré y no me arrepiento en lo más mínimo gracias a dios porque mi mujer es increíble es maravillosa y con mis hijos me pasó igual cuando ya empieza ella sí muy segura de querer tener hijos de querer tener hogar de ser mamá y yo asustado de nuevo me tocó dar otra vez ese salto al vacío decir ok voy y con el segundo igual porque son los tres saltos del vacío al yo bueno no sé si al vacío o a lo nuevo a abrir a atravesar ese portal como un portal mágico una cosa así como y bueno pero mira me han dado cosas maravillosas porque lo que mi mujer y mis hijos me han dado pues la verdad no no lo hubiera experimentado si no hubiera no me hubiera arriesgado y si no hubiera tomado ese riesgo porque la verdad a nivel humano me cambian mis hijos me transforman dejo de ser ese tipo egoísta pues sí porque muy yo muy rico muy libre pero también muy egoísta porque cuando todo es para uno que perecer más claro más rica compartirlo es que yo la única motivación me era pasarla bueno la verdad o sea si yo hago un análisis yo digo si era pasarla rico ahora no ahora tengo ese universo de aprendizaje de entrega se te abre el corazón porque cuando todos esos niños uno mejor dicho no viene con el ojo aguado todo el día viendo esos chinos yo quiero agradecerle juan que esté abriendo su corazón porque sabemos que él es reservado que le muy 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 hacia adentro y está nos está mostrando una nueva faceta sensible humana familiar entrevistas en una charla que además con lecciones de vida moni con agarrar esas oportunidades porque hemos visto a veces personas no solamente en el tema de pareja sino en la vida en el trabajo en muchas cosas que después dicen y no los ven el tiempo así yo hubiera agarrado ese barco no estaría en la posición que estoy ahora pues ya hablamos de esos grandes maestros en la vida de juan carlos vargas a nivel personal papá los hijos ahora nos pasamos al lado profesional sí señor porque hay muchos de estos directores escritores que han hecho parte de tu carrera que te abrieron las puertas que te dieron este primer empujoncito que como el papá confiaron en él y le dijeron usted puede venga para acá yo lo necesito y este lo vi yo ese momento lo viví con él miren de quién se trata víctor mayor mío chino bello víctor tremendo actor víctor con víctor me pasó algo muy curioso porque víctor fue es es aún es ese actor que a mí me encantaba sí natural y me encanta todavía natural y antes cuando antes de yo ser actor y yo veía televisión esa generación de actores que era luís eduardo arango fabio camargo y víctor mayarino obviamente estaba entre ellos vicky hernández bueno toda esa base no bueno se me van tantos nombres de verdad pero fue una generación de actores increíbles y de producciones maravillosas y víctor mayarino para mí siempre fue ese actor que yo quería ser me fascinaba como actuaba años después me inscribí a una academia que se llama la academia charlotte que era de jaime botero en ese momento yo fui primera generación de eso yo fui primera y cómo fue este hombre como él estaba él estaba ahí haciendo unos talleres y yo dije yo este más me lo va a ganar me lo va a ganar porque a mí me encantaba él y yo fui muy inteligente en ese momento porque fui pilísimo en la clase que yo el mejor sobresaliente y quien pueda ser de jaguar o sea los cualquier ejercicio cualquier manera yo estaba muy pilo con él y me generé buen vínculo con él y yo fue un taller maravilloso no fue un taller muy largo fue un taller increíble y él se va de la escuela y años después hago un casting para sangre de lobos y él me chequea y dice este fue el jaguar y me mete a hacer sangre de lobos y yo dije también me lo gano me gano este director o sea y lo hice con unas ganas de ese personaje hermano de verdad que le metí un amor pero un amor y estudiaba y me le metía y empezaron a salir cosas buenísimas y él él empezó a decir ve chévere vargas y empezó a decir hazlo así y yo todo se lo hacía y el tipo es increíble o sea tiene una que bueno tú trabajaste con él porque él te actuaba la escena al ser actor como director te da un camino te decía mira es por aquí y no simplemente casi que lo imitaba a él no que tenía esa bondad de ser actor director y era una ventaja grandísima en esa época juanca donde no muchos tenían esa cualidad no y víctor pues tú sabes porque años después de de sangre de lobos vino la maldición del paraíso donde conozco ya marcelo nueve semanas y media testigos de mis amoríos con angie sepeda y me vio llorar paño de lágrimas fue en víctor y coge esta camada actores de alejandro martínez y él sigue entregando y bueno yo sigo absorbiendo de víctor mayor y no absorbiendo absorbiendo me engancha después víctor en leche y bueno yo a víctor le doy mi carrera fue como un tal y no sólo un gran director sino también como un talismán de alguna manera porque fue como mi mi llave a la televisión colombiana y me ponen en grandes cosas como en grandes producciones todas esas producciones de éxito víctor mallarino un director súper exitoso y como que yo me enganchó en ese éxito con él todos nos enganchamos en ese éxito con él así también te catapultó claro y sobre todo que si alguien si alguno de los directores que no eran víctor los otros que había por ahí sabía que víctor confiaba en un actor ellos iban ciegos si víctor cree en este actor yo no necesito ni hacer una prueba a la fe se que voy a la fija y hicimos cosas increíbles en la maldición del paraíso unas peleas en ese momento no no habían los stops que hay hoy ni escuelas de dobles ni nada éramos nosotros y nosotros hacíamos todo hicimos unas vainas muy buenas muy en ese bar de la maldición del paraíso y sobre todo en esa calle en la subida usa quien te acuerdas en esa calle en ese callejón de la subida usa quien eran coreografías eternas de jalón de pelo golpe entonces aquí y era un maestro víctor pero pero no fue el único maestro víctor no no hubo más maestros desde otras ópticas que también marcaron la carrera de juan con este maestro también aprendiste muchísimo y pasaste una larga temporadita de varios meses en monpox qué bendición con él a si mira con bernardo bernardo romero pereiro o sea un genio genio si uno se pone a ver todo lo que había escrito en la televisión colombiana o sea realmente que él abrió las puertas y las cosas que él escribió fueron increíbles caballo viejo momposina bueno de ahí para atrás no las tengo en la cabeza porque son señor isabel muchísimas entonces yo a él lo tenía como referente de cosas buenas en colombia y cuando me llamas en la momposina pues yo ya había hecho señor isabel con judy enríquez que es su esposa entonces yo también fui muy muy piloso y dije esto es de bernardo romero pereiro acá yo lo hago bien me lo voy a ganar me lo va a ganar y él era una época en que el escritor estaba muy cerca de la todo era muy cercano o sea de repente el escritor llegaba y se asomaba y yo no estaba haciendo la escena y él era socio de coestrellas que hacía entonces como que bernardo llegaba al set y yo lo veía a él y había ese vínculo no con la con las personas bernardo era de pocas palabras muy estricto supremamente contigo lo fue lo sentí el era así él era estrictísimo supremamente estricto pero yo me lo quise ganar y entonces fui muy pilo en señor isabel y un día se me acerca y me dice tú vas a ser zoroastro un día así entró y dijo tú vas a ser zoroastro y zoroastro me quedo como sonando zoroastro después víctor mallarino fue el director me dijo bernardo te quiere a ti como zoroastro buenísimo zoroastro pues maravilloso y empieza ese vínculo desde lejos y cerca porque yo sabía que él me estaba chequeando entonces es como un maestro que no estaba muy cerca pero que que tú sabes que te están chequeando desde la ventanita estaba ahí y que maestro bernardo era la persona que se sentaba a ver todo lo que se había grabado en el día se lo tenían que mandar a él y él decía esto me gusta esto no y al día siguiente decía que bernardo dijo esto que bernardo dijo lo otro y yo iba ahí no bernardo a ti no te mandó a decir nada bernardo no te mandó a decir nada y yo iba ahí como y cuando estoy haciendo leche vuelve y me pasa me dice bernardo va a dirigir algo él bernardo no dirigía hace muchísimos años y dirigió poco y va a ser un proyecto de él que se llama momposina y él quiere que tú seas el protagonista de momposina y que hagas a molinares alejandro molinares y me voy yo en ese barco pero ahí lo conozco más porque estuvimos compartiendo yo dije seis meses pero creo que fueron como tres porque fueron dos generaciones pero tres meses en un pueblo con bernardo romero en una época que no habían celulares que no la única intervente metida cara cara era la familia te metían allá y era el elenco era buenísimo era una de las épocas buenísimas y yo con este señor todo el día y él mirándome y como y él comí lo miraba uno y él era él era tan estricto tan apasionado tan enamorado de su trabajo entonces como que fue un maestro como de esos que tú quieres darle la talla todo el tiempo tú quieres darle la talla y yo en momposina también ya teniéndolo a él en la móvil que era la época que tú sabías que era 5432 pero él estaba en la móvil ponchando y que este tipo era tan estricto tan metódico que quería que todo saliera también para mí es lo mejor que yo he hecho la escuela y antes dije que leche pero creo que me debato entre leche y momposina y porque es una novela costumbrista en una época donde ya estábamos dejando atrás la novela costumbrista esta fue como una isla no como que podemos seguir haciendo esto de provincia de personajes reales juan que es un maestro de la vida y a veces esas frases que son de cajón que son repetidas analizada por juan carlos nos puede dejar lecciones hoy así que pilas porque vamos con la primera frase por favor graficada a ver qué podemos aprender de esto que es tan sencillo juanca pero a la vez tan profundo y tan difícil léela por favor si no tienes nada importante que decir calla cómo aplicarlo uy primero metérsela en la cabeza y repetirla a uno y porque es que la palabra si lo mete mucho a uno en problemas o yo no sé si la palabra o la emoción porque cuando la emoción le gana la impulsividad a veces viene la palabra después y ahí es donde uno la embarra con alguien hace sufrir a alguien dice algo indebido o prometen cosas arrepintiendo de por qué hice por qué dije mejor a intentar en una conversación tratar como de uno lo que uno vaya a decir que aporte que sea positivo que sea importante y si no mejor callar y escuchar y callar es supremamente difícil yo yo hago cuando me preguntaron una frase tuya yo dije esa y realmente lo intento pero no es fácil no es fácil y no es que yo la tenga clara o sea es algo que intento que intento y que estoy en trabajo es un trabajo mío personal pero no es que la tenga clara y callar es de sabios vamos con difícil otra frase más aplicas en tu vida al mal tiempo buena cara te consideras muy optimista si siempre creo que hay otro algo a pasar algo bueno a suceder y cuando el tiempo está duro cuando la vida está en esos momentos de pesos porque la vida tiene unas cosas súper fuertes siento que si uno no tiene buena cara no una buena actitud no uno no sale adelante entonces como que sí intento ser guerrero con eso no como si es una frase de guerrero si es una frase de guerrero si estás ahí en la pelea estás en el desierto estás en la batalla pero saca esos dientes de sacar pecho de un vargas el jaguar vargas toca muy bien juanca estás en todo ahora está ya rodaste como actor una serie en una plataforma internacional pero tienes tu productora pero tienes tu contenido digital o sea no te quedas quieto estás es que estar en movimiento siempre sí ahora hice una serie que no sé no puedo hablar de ella porque sabes que es que yo no veo no he visto los protagonistas al dar entrevistas sobre el tema entonces como que no han dado la luz verde todo como así que vargas que es un personaje por allá chiquito ya habló antes que los protagonistas no he visto a nadie pero está buenísima si si está buena hermano una cosa súper bien hecha para una plataforma muy importante y la verdad creo que va a ser un palacio acabas también de grabar un programa un proyecto súper salud si yo hago cosas que es algo que agradezco que me pase mucho son programas de corte social que me llaman es algo que me la vida me ha ido regalando no como es como como presentador como conductor como conductor teniendo la experiencia en región entonces son programas que me han venido saliendo en la vida con señal colombia con la televisión pública exacto y lo agradezco mucho porque me han llevado a conocer país entonces si se vive en colombia luego hice otro que se llama amanecer historias de un mejor país ahora hice uno para la super salud y me ponen a viajar que chocó que guajira en zonas muy alejadas que es la gorgona y a contar lo que pasa con las personas de con con país y bueno acabo de hacer uno que se llama super salud que tenía que ver con la salud que eran temas muy fuertes que me llevan a reflexionar sobre lo importante que es estar sano que es cuidarse casos muy fuertes y bueno terminé eso muy chévere y bueno aquí sigues con max rocco hollywood la serie de los detectives bueno eso es algo que hago con eso me encanta si hacemos para las redes sociales y lo hacemos por jugar por explorar pero que ojalá se me dé más porque hace rato no grabo con con hollywood y es divertido porque lo hago todo yo lo hago todo yo desde mi casa y lo hago con él a veces con un celular a veces con una camarita chiquita ahí está hallywood apareciendo con el profesor m que es el malo que quiere conquistar el mundo realmente tipo es un extraterrestre la serie se trata sobre que todos los extraterrestres están infiltrados y se son como que los únicos que saben nadie les cree entonces son como entre uno sancho panza y don quijote pero tienen una tecnología increíble y es todo lo que se nos va ocurriendo y salimos y grabamos y vamos a hacer ahora otra temporada creo mi juan que siempre es un placer verte siempre un placer verte es un tipo original auténtico que ha tomado sus decisiones que nos deja ejemplo de vida aquí de familia de profesión siempre es un placer esta es tu casa juanca cuando quieras aquí estamos para charlar y parte regalito porque gracias y hay pocillo hace rato la estabas anhelando regalitos un abracito por acá besito y un enorme bravísimos para juan carlos barras un placer muchas gracias muchas gracias un mensaje final juan cada cortico para la gente no no agradecido haber estado acá compartiendo con ustedes dos y bueno buena onda buena cara un mensaje final